Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí, apaga Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy les quiero comentar un poco sobre como jugar cuando tienen lag Como defender cuando tienen lag Porque en estos días, con el nuevo evento y tal, hubo bastante delay, por lo menos en mi caso Y me estaba costando defender Así que, vamos a este video, déjenme saludar primero a Sammy Que nos saluda por ahí desde Venezuela Y también a Wicho, que nos saluda desde México Nos pedí un tutorial para la 4-2-2-2 Y lo vamos a estar haciendo próximamente Vale, como pueden ver, este fue mi primer partido de la FUT Champions Y quiero usar únicamente este partido como ejemplo Porque, ya les digo que estaba el evento este de las nuevas cartas y tal Y yo tenía mucho lag, tenía mucho delay Y ya les digo que yo defiendo con presión al toque Y las cuatro barras de profundidad, ¿no? Pero como cuando va lento Y mucha gente me lo escribió a veces de Latinoamérica De Venezuela, de México De Colombia Me dicen que el internet va bastante lento Entonces que es muy difícil jugar bien, ¿verdad? Pues, yo afronté eso esta semana Yo también he jugado en Venezuela Y he tenido una barrita roja de conexión y tal Pero en el FIFA pasada En FIFA 17, FIFA 18 Pero acá, ¿qué fue lo que hice cuando la estaba pasando mal? Porque no podía defender bien con el delay, ¿no? Apliqué más presión Más presión Yo la tengo siempre en presión al toque Pero lo que puse fue presionar tras pérdida de balón Obviamente, van a correr más riesgos Puede ser más peligroso Pero, cuando ustedes intentan defender manual Ustedes son los que tienen que ir sacando a los jugadores, ¿verdad? Con presionar tras pérdida de balón El equipo presiona en gran mayoría por sí solo Entonces, tengan cuidado Porque puede que los agarren a la contra En espacios muy abiertos Pero el equipo les va a ayudar mucho más a recuperar el balón O sea, eso es sin duda Vean acá, por ejemplo, el rival que va tocando Y vean cómo ya mi equipo ya aplica toda la presión sola Ese balón lo recupera Vinicius por mí Entonces, de verdad que yo les recomiendo que prueben esta táctica Porque les va a ayudar mucho a recuperar la pelota El equipo recupera mucho el balón por ustedes Siempre les recuerdo Intentan ser muy agresivos Apenas la pierden Siempre vayan al que tiene la pelota No retrocedan Ya obviamente, si pasan su primera línea de presión Pues ahí sí empiezan a retroceder Pero si ustedes tienen delay, tienen lag Utilicen bastante presión Porque de esa manera No van a depender tanto de hacer una entrada precisa Al momento exacto Sino que el equipo mismo les va a ayudar A eso, a que todos se peguen ahí en la mitad de la cancha Y puedan recuperar un poquito más fácil el balón Es lo que yo hice de mis primeros 10 partidos Porque iba muy lento Y bueno, gané los 10 partidos Así que la cosa va bastante bien así Dejen un like, dejen un comentario Y nos vemos mañana ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.